Yo que te di toda mi vida por entero Yo que creí cada palabra que te oí Llené mi mundo, llené mi pensamiento Con cada cosa que venía de ti Hice un castillo lleno de ilusiones Donde habitábamos solo tú y yo Hice de mi alma un mundo de colores Y ese mundo hoy negro se volvió Qué triste es todo lo que me pasa Hoy se ha quedado mi vida sin alma Ya se fue todo lo que tenía Se me quedaron las manos vacías Todo fue un sueño que se hizo pesadilla Fue fantasía que se volvió verdad Derrumbas todo con tu despedida Pero por siempre te voy a recordar Qué triste es todo lo que me pasa Hoy se ha quedado mi vida sin alma Ya se fue todo lo que tenía Se me quedaron las manos vacías Música Gracias por ver el video